No sé. ¿Es un dinosaurio? Deja de intentar adivinar, no te lo voy a decir. Muy bien. ¿Es un elefante? ¿Es un convertible? No vas a adivinar. ¿Es un perrito? ¿Son muchos gatitos? ¿Una camada, dices? ¿Qué es eso? Un montón de gatitos. ¿Por qué no llamarlo un montón de gatitos? No sé por qué se dice camada. Eso es muy tonto. No es una camada de gatitos. Bien, bien. ¿Globo aerostático? Menos charla y más caminata. Menos charla y más camina. Son. 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 ¿Ve dónde pisas? Claro. ¿Qué te pasa? Deberías verte ahora mismo. ¿Y si me ahogaba? No te vas a ahogar. Tienes que trabajar en tu confianza, niña. Sí, sigue riéndote, anciano. Verás qué te pasa. Es por aquí. Eres el peor. Cada vez nadas mejor. Recuerda, no sólo se trata de agitar. Sino de empujar el agua con todo el brazo. Blah, blah, blah. Me alegra saber que me escuchas. Eli, ven, mira esto. ¿Ves ese ciervo de ahí? ¿Dónde? ¿Lo ves? Por ahí, mira. Sí. Lo veo. Sí. Parece como... ¿Qué tal está? Refrescante. Sí, no es lindo que te empujen, ¿eh? Pues... De hecho, teníamos que nadar por esta parte. Te hice caer. Estás enojado y molesto. Estoy muy enojado y molesto. Ahora vamos. Tendrás que sumergirte aquí. Sí. Tomaba mucho aire. Sí, ya entendí. De hecho, hay que... No, no. Te estoy cansada. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No lo ves. No, no. ¿Es mi profesor de sexto grado que quiere disculparse por ser un completo cretino? ¿Cómo dices? Mi amigo y yo discutíamos cuando llamaba a terroristas a los luciérnegas. Nos sancionaban mucho. No tienes que dejar que las personas no te saquen de quicio. Es duro que son idiotas. Es lo mismo. Otra zambullida por aquí. ¿A dónde me llevas? ¿Son zapatillas nuevas? ¿Cuántas de esas tienes? No son tantas. Toma. Bien. Rayos. No voy a adivinar. Al fin. Pero, ¿no es una... gran colección de cómics? No, espera. ¿Una nueva colección de DVD? Sí. ¿Es cuál? Solo... Sí. ¿Y los láser disc? Escuché que existen. Psst. ¡Ay, rayos, Joel! Llegamos. ¡Dios mío! ¡Es un dinosaurio! Así es. ¡Jole! Sorpresa. ¡Oh, rayos! ¡Es un maldito dinosaurio! Psst! Rey de los lagartos tiranos. Es un chico grande. ¿Qué estás haciendo? ¡Ten cuidado, Eli! ¡Trepando un dinosaurio! Sí, te estoy viendo. No vayas a morir cayéndote de uno. ¡Mírame! ¡Estoy arriba de un maldito dinosaurio! ¿Qué estás haciendo? ¡No saltes! ¡Desciende despacio! ¡Estoy arriba! ¡Ha! ¡No! 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 ¡Lo haré! ¡Ya, Sergio! ¡Ah! ¡Eh! ¿Viste eso? Sí, lo vi. ¡Oh, no fue increíble! Increíble fue que no te rompieras los huesos. ¡Oh, eso fue increíble! ¿Y esto? Es un libro. Es sobre dinosaurios. Sí. Muy bien. ¡Wow! ¡Mira esas garras! Ese es un velociraptor. En realidad, es un... D... Dainonicus. Estoy casi seguro de que son velociraptores. Sí. Digo, al menos así los llamaban en una película que vi. Hmm... ¡Oh, vaya! ¿Quieres probar? No, no. Te lo pierdes. No, no. Hola, lo siento. Los dinosaurios están ocupados. ¿Qué haces? Ah, espere. Acaba de llegar uno. Joel, es para ti. Qué gracioso. Es muy gracioso. ¿Comprendes? Eres viejo. Oh, entiendo. Sí. Ok. Comsognathus. Uf, gran nombre para estos pequeños. Sí, atacaban en manada. ¿También lo viste en una película? Pues, sí. Pero en otra. Hubo una secuela. No fue tan buena. Joel. Mira. Eso es. Un dinosaurio con sombrero. Se llama sombresaurio. Cabeza, pequeño. ¿Cobrará vida? Por favor, no cobres vida. Oye, Joel. Ellie. No te atrevas a quitártelo. Mi cumpleaños. Mis reglas. Wow. El cerebro de este era del tamaño de una nuez. Oh, no me digas. Parece que ustedes tienen algo en común. Oh, buen chiste. El brachiosaurio comía 270 kilos de plantas al día. Uh, imagina las cacas. Había una escena en la que... En realidad, uno de los tipos lo dijo. Menuda montaña de porquería. ¿Cómo se llama la película y cuándo la veremos? Hagamos esto. Cuando volvamos a Jackson, noche de película. El Dimetrodome era un depredador alfa. ¿Qué significa eso? El depredador más agresivo. Muy bajito para eso. Oye, ¿hablas de mí? Galimimu significa similar a gallina. Ah, ¿quién los nombra? Los científicos. Bueno, son tontos. Oh, genial. ¿Qué tienes ahí? Esas cartas de superhéroes. Parece que eran populares. Creo que a Sarah le gustaban estas cosas. ¿O eran esas pequeñas criaturas? Lo olvidé. No, no, no. Oh, тебе. Es una sticker. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Brachiosaurio. Siempre pensé que era Brontosaurio. Mira eso. ¿Ibas seguido a los museos? Sí, sí. A Sara le encantaban. Juro que esa chica me arrastró a cada maldito museo de Texas. Parece una jirafa. Sí, eso parece. Ya veo el atractivo. Te lo dije. No, no. ¡Suscríbete! ¡Gracias! No, no. No, no. No, no. No, no. Eso es. Gracias. Gracias. Mi, Mercurio. Viejo, Venus. Tío, Tiana. Oh, bien. Entiendo. Es genial. Tío, Tiana. Oye, Joan. ¿Cuál fue el primer animal en ir al espacio? No tengo que adivinar. Fue un mono. No, fueron moscas. Sí, en 1947. Fue para ver la exposición a la radiación a grandes altitudes. Sobrevivieron. Diablo, sí que eres lista. Gracias. Se volvieron super moscas. ¿Qué? No. Dime otro dato curioso. Los astronautas dicen que la luna huele a pólvora. Eso sí es curioso. Espera, ¿cómo supieron...? Llevaron muestras lunares al transbordador. Y las olieron. Creo. Bien. ¿Y ahora qué? Tú dime. Ah... Pregúntame. No sé. ¿Quién fue la primera persona en el espacio? Ah, fácil. Yuri Gagarin. ¿Gagarin es...? ¿Gagarin? No sé cómo se pronuncia. Solo lo leí, así que... En fin. Voló al espacio el 12 de abril de 1961. Pues me impresionas. ¿Cuántos libros has leído sobre esto? Vamos, Joe. ¿No es increíble? ¿Por qué? ¿Por qué no me dices qué es lo que te gusta? Mmm... No sé. En tu época... todo era más fácil. Más o menos, supongo. Digo... no tenían que ir al espacio, pero igual lo hicieron. Es... arriesgado. Arriesgado. Muy bien, niña. Ya te entiendo. ¿Sabías que los escudos térmicos de los transbordadores están hechos de arena? No lo sabía. Pensé que eran de goma gruesa. No. Arena. De nada. ¿Quieres otro? Adelante. Los astronautas beben su orina. La filtran. Pero igual... Hay que sobrevivir de alguna forma, supongo. Sí. Supongo que es menos curioso. ¿Qué hay por aquí? No podemos irnos. Queda mucho por explorar. Ah... Sí. Bueno. Ah... Ah... Oh, sí. ¿Dónde está el volante? Los rovers no tienen volante. Tienen joysticks. Ah. Aguarda. ¿Es el de verdad? Considerando que dejaron los de verdad en la luna, diría que no. Sí. Ah. ,... Gracias. ¿Sabes cuántas veces hemos ido a la luna? Dos. Seis veces. ¿Estás segura? Sí, lo estoy. Yo diría que siete. Oye, espera un momento. Si vas a ir al espacio, necesitas un casco. Claro. ¿En qué pensaba? Gracias. Qué genial. ¿A qué huele el casco? Al espacio. Y polvo. Después de ti. Ten cuidado. ¿Pero qué? Oh, bien. Vaya. Mira cuántos botones. Es increíble. Cielos. ¿Te imaginas poder? Feliz cumpleaños. ¿Qué es esto? Algo que fue muy difícil de encontrar. Tómalo. Cierra los ojos. ¿Valdrá la pena? Bueno. 30 segundos, I'm counting. Aston, I'm good. T-minus 25 seconds. 20 seconds, I'm counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 12, 12, 11, 10, 9. Ignition sequence. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engines running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes, 5 to the hour. Liftoff on Apollo 11. No timing. Lien Willi. No. T-minus 5 to the hour. 20 minutes, 10 minutes to the hour. обытиixòapจ False. 공 flow tube cabin. Moeten. 25 minutes, 15 minutes a day. Neat demus 5Здotta. ¿Te gustó? ¿Es una maldita broma? De nada, niña. ¿Qué dices si seguimos explorando? Sí, supongo. Sí. Oye, bienvenido a la tierra. Sí. ¿Qué? Voy. por aquí continúa el museo nunca visité ese edificio vamos y cómo planeas llegar hasta ahí no tienes a nadie más aquí en molestar baja ahora no oye de quién es el cumpleaños deja de hacer eso quería darme un baño hay mucho para explorar gerónimo genial no 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 Gracias. Gracias. ¡Joel! ¡Mira! ¿Me llevas de paseo? Esos vías quedaron atrás, niña. ¡Mira! Oye, impúlsame. Sí, no lo sé. Te abriré la puerta. No podemos rendirnos ahora. Muy bien. Arriba. Bueno, malas noticias. La puerta está bloqueada. Bueno, fíjate si puedes encontrar otra entrada. Voy a ver desde afuera. Bueno, cuídate. Ten cuidado. ¡Hay dinosaurios cerca! ¡Mira! 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 Gracias. Está oscuro. Ah, mierda. Vamos, maldito. Vamos, maldito. Vamos, maldito. Vamos, maldito. Vamos, maldito. Vamos, malditos animales falsos. Ah, mierda. ¿Qué diablos fue? Solo un animal. Sigamos. Oscuro encender una fogata antes de que oscurezca. Vamos. Vamos, maldito. 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 Será mejor ir a investigar. Vamos, maldito. Vamos, maldito. ¿Qué tan sexy me veo ahora? Bastante. ¿Lo arreglaste? Era un cable suelto. La antena. Vieron nuestro desastre en la escuela. Bien. Este tipo, Owen, él desertó. Tal vez Tommy lo atrapó. Tal vez. ¿Qué hay de ella? Nada aún. Unidad Romeo los necesitan en el sitio 2. Repito, los necesitan en el sitio 2. Confirmen. Bueno, los números son lugares. El canal de TV donde estábamos es el 6. Hay mucha comunicación en el 2. Supongo que es su base de operaciones. Es. Eso ayuda. Mira. Lo de anoche fue... Estúpido. Sí. Tenemos bajas en 14. Unidad de disponibles deportes. Cambio. Acquisitio 13. Mirad Lima cerca. ¿Cuántos stars tienen en cambio? No hay stars. Intrusos sin compañía. Tommy. ¿Cuál es el 14? No lo sé con certeza. Bueno, inténtalo. Pues... Si es el 7, el 12 se encuentra por aquí. Creo que debe estar en este vecindario. … ... ¿Tina? Sí. Nada bueno. Oye, iré por él. Sigue escuchándolos. Sí, bueno. Espera. Dame tu mano. Para la buena suerte. No creo en la suerte. Yo sí. Bien, Higrest. ¿Es el lugar correcto? Definitivamente es aquí. Tiene que ser Tommy. Mierda. ¡Mierda. ¡Aquí! ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¿Cómo puedo llegar hasta ahí? ¡Mierda! Hay demasiados imbéciles. Resiste, Tommy. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A dónde voy ahora? Tal vez pueda pasar por ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí! ¡Tras ella, chico! ¡Se fue por ahí detrás! ¡Se vuelve ahí! ¡Gracias! ¡Registren toda la calle! ¡Burlaron nuestra guardia! ¡Aquí no emboscada! ¿Dónde te metiste? ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Ah! Bien. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?